¿Qué tal? Para mí es un honor representar al grupo de investigación conformado por Emanuel Gordillo, Gilberto Trejo, Fernando Constantino y su servidor Jesús Domínguez. Les vengo a presentar el proyecto de investigación, diseño de una secuencia didáctica para la utilización de la realidad aumentada en el proceso de enseñanza del cuerpo humano en educación primaria, en su línea de investigación tecnología educativa. Angarita 2019 menciona que existe una gran relación entre las TIC y la educación, por lo que la tecnología seguirá con o sin nosotros, por lo que debemos orientar su uso y aprovechamiento a los procesos educativos para el mejoramiento de los elementos pedagógicos del presente y del futuro. A suma, en 1997, define la realidad aumentada como aquella tecnología que permite que coexista en el mismo espacio lo real y lo virtual, dando la posibilidad de interactuar con estos elementos en tiempo real. Badía y otros autores en el 2016 mencionan que la realidad aumentada en la educación ha tenido un gran impacto, debido a la evolución que ha tenido la tecnología y la sociedad de la información, ya que existe una gran cantidad de recursos didácticos a disponibilidad de nosotros. Ponce, en el 2004, menciona que para que un alumno adquiera el aprendizaje significativo se necesita que lleve a cabo diversas actividades para que tenga relación lo nuevo con lo que ya sabe. Ausbell, de la década de los 70, menciona que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva con la que relaciona sus conocimientos previos con la nueva información que le otorgan los docentes. La Secretaría de Educación Pública, en el 2009, define la planeación didáctica como aquella en la que se organizan un conjunto de ideas y actividades que permiten que se desarrolle el proceso educativo. su elaboración implica analizar y organizar los contenidos temáticos, con el fin de determinar los objetivos, las intenciones y propósitos que se persiguen, además de establecer una secuencia didáctica de actividades en el tiempo y el espacio. Lozada, en el 2018, menciona que es fundamental para el docente diseñar una secuencia didáctica en el que plasme todas las actividades necesarias para que los estudiantes adquieran su aprendizaje. Díaz Barriga, en el 2013, menciona que la secuencia didáctica debe ser diseñada tomando en cuenta los objetivos que se persiguen alcanzar en los temas, a través de todas las actividades que permitan contextualizarlas y que genere un aprendizaje significativo en los estudiantes. Domínguez y otros autores en el 2020 mencionan que incluir las TICs para contextualizar aquellos escenarios que tradicionalmente no se pueden contextualizar de manera cotidiana dentro del aula de clases. La metodología que se siguió en este proyecto de investigación fue con un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi-experimental descriptivo. La muestra fue no probabilística e intencional, en la que participaron 107 alumnos de cuarto grado de primaria con edades entre 9 y 10 años. De estos, 80 fueron mujeres y 47 hombres, divididos en un grupo de control y un grupo de experimento. Existieron tres profesores titulares de cada uno de los grupos que estuvieron presentes únicamente como observadores en las intervenciones. Los instrumentos de recopilación de información que se utilizaron fueron pruebas diseñadas para el estudio, un pretest y un posttest, con preguntas dicotómicas apegadas a los contenidos de los temas que se vieron durante la intervención. Se verificó la confiabilidad de los instrumentos a través de la prueba de CUDA Richardson, con el software estadístico SPSS, obteniendo un valor de 0.862, siendo este muy confiable. Para la implementación se siguieron cinco fases. La primera fase fue la selección de las materias y los temas, en el cual seleccionamos la ciencias naturales y los temas, el aprendizaje del sistema respiratorio, circulatorio y digestivo. La segunda etapa fue la selección de la aplicación de realidad aumentada. Hicimos un análisis de las herramientas disponibles, tanto gratuitas como de licenciamiento. Elegimos HALON Anatomy porque incluye el aprendizaje de cada uno de los sistemas que elegimos como temas, además de algunos otros que se pueden utilizar para el aprendizaje de los estudiantes desde tercer grado hasta niveles de secundaria. La tercera etapa fue el diseño de la intervención a través de una secuencia didáctica, que nos permitió abordar los temas a través de presentaciones de PowerPoint, contexto e imágenes GIF que fueran atractivos para los estudiantes, además de incluir actividades para interactuar con la herramienta de realidad aumentada. La cuarta fase fue la realización de la intervención, en el cual se ejecutó de acuerdo al diseño de la secuencia didáctica realizada en su fase anterior. Por último, la quinta fase fue proporcionar la retroalimentación a las escuelas participantes de los resultados obtenidos de este proyecto. Para verificar si el aprendizaje fue significativo en los estudiantes, al utilizar una secuencia didáctica con el apoyo de la realidad aumentada, se realizó la prueba de la UD McWhitney para muestras independientes, obteniendo como resultado que existió una diferencia significativa entre ambos grupos. Adicionalmente, se realizó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas entre el pretest y el postest en el grupo experimental. El resultado obtenido fue que el 80% de los alumnos mejoraron su puntuación después de la intervención al utilizar como medio de aprendizaje la herramienta de realidad aumentada. Realizamos la misma prueba por cada una de las escuelas. En la escuela Cuauhtémoc, el 61% de los alumnos mejoró su puntuación. En la escuela Marcos Villanueva, el 94% mejoró su puntuación. Y en la escuela Niños Héroes, el 96%. En estas dos últimas escuelas, el nivel de adquisición de la tecnología por parte de los estudiantes, es decir, algún smartphone o tablet que soporte una herramienta de realidad aumentada, era casi nula. En sus casas no tenían alguna de estas herramientas e inclusive Internet. Las conclusiones que llegamos son. Los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas demuestran que el diseño de una secuencia didáctica con el uso de una herramienta de realidad aumentada tiene un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo de mucho valor para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes. Logramos romper esa barrera de desconexión entre la teoría, que está en los libros de texto, y la práctica, debido a que con esta herramienta pudimos contextualizar y observar todas las características y funcionamientos del aparato circulatorio, respiratorio y digestivo. Se demostró que un buen diseño de una secuencia didáctica y la experiencia académica hicieron que el uso de la realidad aumentada estimulara las ganas de aprender, despertó el interés de los estudiantes, los motivó y los hizo más participativos a través de la interacción con la herramienta de realidad aumentada. Se demostró cómo el uso de la realidad aumentada puede representar una experiencia significativa y motivante en aquellos entornos institucionales limitados de tecnología y con pocas competencias digitales. Presentamos las referencias utilizadas en este proyecto y damos nuestros más sinceros agradecimientos a los directores y profesores de las primarias quienes nos proporcionaron todas las facilidades, espacios y recursos que tuvieron a su alcance para el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias por su atención.